Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Seguimos con las clases del alfabeto árabe y hoy toca la letra AIN. La letra AIN. Así que vamos. Primero aprendemos cómo se escribe la letra AIN en diferentes sitios cuando está al inicial de la palabra media y al final. Y como vemos en el ejemplo, se escribe en el inicio de la palabra. De esta manera se escribe la letra AIN y de esta manera la juntamos con la letra que viene después. Y también cuando está al inicio de la palabra, de esta manera, se junta de esta manera. Y luego cuando también al medio, cuando está abajo, cuando viene después de una letra especial, no juntamos la letra especial con la AIN, pero se escribe de esta manera al medio también. Se escribe de esta manera cuando se trata de una letra que se puede juntar, la juntamos con la letra. Entonces, como vemos en el medio, en la posición media, en el ejemplo. Y también de esta manera, al final, cuando está arriba allí, se junta con la letra, cuando se puede juntar, y también cuando viene después de la letra especial, la WAU. De esta manera, no juntamos la letra especial con la AIN. Entonces, se escribe de esta manera. Entonces, aquí como vemos, las diferentes formas de la letra AIN de diferentes sitios, cuando está al inicio, al medio, al final. Y ahora la letra AIN con las vocales cortas. Aquí tenemos la AIN con la fatha. Es una letra pura de árabe, pero con el tiempo, con la práctica y con el entrenamiento, ya saldrá poco a poco. Entonces, es una letra un poco difícil al primer contacto con la letra, pero después, acostumbrando a leer el árabe, ya te saldrá poco a poco. Y ahora la letra AIN con las vocales cortas. Hemos visto que las vocales cortas son letras de prolongación que añadimos a la sílaba corta. Entonces, las letras de prolongación son el alif, la waw y la ya, que añadimos a la sílaba corta. Y siempre con la sílaba corta, cuando lleva una fatha, se alarga con el alif, obligatorio. Y la damma se alarga con la waw, también obligatorio. Y la casra se alarga con la ya, obligatorio. Entonces, no podemos poner la fatha y añadir a la fatha la waw. Entonces, esto es un error, no es correcto. Entonces, la fatha se alarga añadiendo a la sílaba corta la alif y la alif. Y la damma se alarga añadiendo a la sílaba corta la waw. Y la casra se alarga añadiendo a la sílaba corta la ya. Entonces, aquí tenemos a, u, i. Y ahora con el tanwín, el tanwín es poner doble marca o bien doble focal a la última letra de una palabra para ponerla indeterminada o indefinida. Entonces, ponemos fatha tayin, doble fatha, o bien dammatayin, doble damma, o bien casratayin, o doble casra. Y siempre en el caso de tanwín, solamente en el caso de an, o de an, doble fatha tayin, tenemos siempre añadimos el alif a la sílaba corta como un seporte a la letra. Entonces, la juntamos cuando se trata de una letra que se puede juntar y la dejamos cuando se trata de una letra especial no se puede juntar con el alif. Entonces, separadas, ¿vale? Entonces, aquí se puede juntar con el alif y ya está juntada con el doble, con el fatha tayin, doble fatha, o doble ray encima. Entonces, tenemos an, un, in, siempre se escucha el sonido de la n, de la n en el tanwín. An, un, in, repito, esta es una letra difícil, pero con práctica, entrenamiento, ya te saldrá. Y ahora, la letra ayin, con la shadda, shadda, y tiene la forma de un tres que mira arriba y sirve para pronunciar la letra fuerte. Y a la hora de pronunciar la letra, tenemos que duplicar la letra a, u, i, a, u, i. Y ahora, toca leer unas palabras con las sílabas de la letra ayin. Aquí tenemos, a, 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 rutlatun ay sa'idatun sa'idatun arun na'na'un 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 sa'idatun na'na'un arun ba'i'an 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 a'i'an murabba'i'an 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 a'idun sa'idun lakum jami'an a'idun sa'idun lakum jami'an tal'abu su'adu bi'lu'batin jadi' datin tal'abu su'adu bi'lu'batin jadi' datin y ahora pasamos a los ejercicios de la letra como vemos tenemos el primer ejercicio tenemos que completar con las sílabas que están en rojo en los puntitos aquí tenemos asalun a la derecha asalun mo'allimun sabu'un shari'un carretera o bien camino entonces la a le hemos visto la sílabas en diferentes sitios a al inicio al medio al final también final juntada y final separada como se escribe la letra cuando viene después de una letra especial y aquí tenemos las respuestas asalun mo'allimun sabu'un shari'un y vamos por el segundo ejercicio que se trata de escribir las palabras juntando las sílabas y empezamos a la derecha siempre tenemos asalun asalun ba'idun asalun asalun los dedos ba'idun lejos asalun diez número diez entonces como vemos siempre a la hora de cortar una sílaba separar en sílabas siempre ponemos una sílaba larga en el cuadro vale asalun ba'idun y aquí se trata de escribir toda la palabra o bien todas las letras juntadas pero como juntar las letras hay muchos vídeos en el canal para saber y aprender cómo juntar las letras especiales también entonces aquí tenemos las respuestas asalun ba'idun a'shara'dun Gracias. 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 Gracias.